Muy buenas a todos, estamos en Doubles y es que llevamos como una semana o semana y media recibiendo información a cuenta gotas de lo que va a ser el nuevo Begemut, el nuevo mono que va a venir porque va a ser un mono, está clarísimo, ahora veis las pruebas de por qué decimos que es un mono y bueno, el nuevo... la nueva, perdón, escalada, que no me salía la palabra, por Dios y entonces nos han ido poniendo información una a una, pero no solo eso, sino que tenemos también en un evento de Bengala para conseguir y otra cosa que no había visto hasta justo cuando he empezado a grabar este vídeo así que vamos a echarle un vistazo porque llevamos mucho atraso de información pero quería juntarlo todo en un vídeo pues para que diese un poco más, ¿no? porque ya os digo que cada día, esta vez lo han hecho muy bien porque cada día daban una noticia, ¿no? y veis este mapa que tenemos de fondo, pues cada vez nos ponían una de esas noticias aleatoria pues primero una del fondo, una del medio, una del final, así que vamos a ir viéndolas todas una a una, poco a poco como estáis viendo en principio, lo que se ve de fondo va a ser el nuevo tipo de escalada por lo que parece, las islas se van a ir moviendo, no van a ser exactamente las mismas incluso vamos a tener una especie de jabalís estos de aquí, que van a estar en esas mismas islas incordiándonos un poco, ¿no? ahí, darnos un poco por saquete de hecho, ah mira, el evento de la Bengala lo han puesto aquí, así que perfecto, nos viene muy bien vamos a empezar por el principio, que va a ser en este caso la derecha del todo, ¿vale? empezaríamos en esta isla de aquí, y lo que nos pone es, casi se me olvidaba de cómo se veían las islas tropicales y esta es una belleza, pero no bajes tu guardia, seguramente hay más peligros de los que podamos ver y esto nos lo dice contra el maestre Marcus Boer, y de hecho cada pista creo que nos le iba dando uno diferente pero bueno, ahora iremos viendo eso, bueno, bueno, antes de quitarlo que voy yo muy rápido aquí vemos, pues bueno, que las islas van a ser con una temática tropical cosa que, bueno, pues oye, le va a dar otro toque, ¿no? distinto y demás así que ya, por lo que sabemos es que las islas van a ser en plan tropicales bueno, bien, eso está ahí de ahí pasamos a la segunda imagen, que sería esta de aquí y como vemos, un volcán con un tornado, nos adentramos en la jungla y al final de la jungla, vemos la cara de lo que va a ser el nuevo behemoth, ¿no? escondido ahí entre la selva así que, bueno, esto se repite continuamente y lo que nos pone es solo los más poderosos behemoth prosperan y crecen en el corazón del vórtice inexorable esto es algo nuevo, y esto nos lo dice Katherine Sorrell así que, por lo que nos deja de ver esta información, es la siguiente que aparte de ser jungla, vamos a tener que llegar hasta la última isla la que es un volcán, claramente ya nos dicen que es un volcán con una tormenta encima, y que, bueno, pues al ser en la selva pues cobra más fuerza, ¿no? el hecho de que sea un monete lo que tenga como nuevo behemoth y evidentemente sabemos que es de fuego así que, pasamos a la siguiente imagen que en este caso va a ser esta, que es de las últimas que han puesto que es lo que os estaba comentando que es la nueva bengala para conseguir esta nueva bengala tenéis que entrar en el Ravsgate activar una misión y os pedirán que matéis, no sé si son... que matéis o que consiguéis bueno, eso luego nos metemos en el juego y lo vemos mejor y así, no de información errónea vamos a leer lo que pone he informado a la doctora Prigiani, que es que cuando subí las escaleras por el lado derecho nada más aparecen en el Ravsgate, es la primera persona que sale en la casa de la izquierda sobre las oleadas de aéter ignio que hemos detectado en el corazón del vórtice inexorable me imagino que querré estudiar los efectos sobre los behemoth en sus alrededores forjador de aéter Arkham Drew visita la tienda del juego para desbloquear una nueva misión de contrato ayuda a la doctora Prigiani y consigue recompensas gratuitas tendremos que entrar en el Ravsgate hablar desbloquear como hicimos con el evento de de esto de los corazones y demás con el evento de Cupido lo que tenemos que hacer es desbloquear ahí la misión ojo cuidado porque ahí está para desbloquear la misión o para comprar la bengala directamente ¿vale? acordaros que hay que coger la parte gratuita y una vez que cogéis la parte gratuita os vais a hablar con la doctora Prigiani para que os den las misiones apropiadas para poder completarlas este evento es importante está hasta el día 19 que si no me equivoco es justo cuando acaba el pase de cacería y nos vendrá el nuevo así que es importante que lo cojáis ya rapidito para poder ir haciéndole bueno seguimos por estas islas estaríamos aquí y nos vemos con estos pequeños Grun Grugs son agresivos pero están defendiendo lo que creen que es su territorio solo que no saben que es territorio de Behemoth contra maestre Marcus Boer bueno básicamente son territoriales aparentemente van a estar en grupos o al menos en parejas de dos, tres seguramente y claro ellos creen que es su territorio lo que no saben que realmente es un territorio de los Behemoth así que si nos ven nos atacarán fauna agresiva en plan jabalís así que bueno es un plus ¿no? un toque más para darle ahí emoción a las islas de aquí nos pasaríamos a esta isla de aquí que aquí ya claramente podemos atisbar aparte de este pedazo de sonido que tenemos aquí del monete ya sabemos como va a sonar una huella y claramente con tintes de fuego en el final de los dedos ¿no? es como una especie de me imagino que de pie o de mano tiene cuatro dedos y nos deja un rastro de fuego lo cual nos aclara ya totalmente y nos despeja de toda duda de que va a ser Igneo por como se ve el personaje en la imagen y el tamaño de la huella tiene pinta de ser enorme así que ya veremos a ver como de verdad de grande es esta cosa y aquí lo que nos dice es un rugido como ese puede romper tu coraje como una puñalada al corazón lo que sea que esté allá afuera lo enfrentaremos juntos la maestra de la cicatriz muy bien bueno pues queda bastante claro ¿no? de aquí pasaríamos a la siguiente nota y aquí lo que vemos que a lo mejor al verlo vosotros en el vídeo no se aprecia muy bien pero es a un personaje con un traje distinto que no hemos visto y un casco que parece ser el casco de incluso del mono ¿no? que se consiga del mono así que esto nos deja a entrever varias cosas uno que podremos conseguir ese tipo de casco a lo mejor con el mono o incluso que a lo mejor podamos conseguirlo porque puede ser de mono ojo o ahora que me estoy fijando un poco más como de serpiente así que lo mismo es el traje nuevo que van a meter en el pase de cacería con esas tribus del norte que bajan a vernos y demás y lo que nos dice es bueno os explico de fondo se ve porque cuando se aleja la cámara lo que se ve es la sombra del mono caer ¿no? como que salta hacia nosotros se ve un mono gigante con unos brazos grandísimos y con unas manos enormes que seguramente en el vídeo a lo mejor no aprecio del todo luego lo pondremos más rápido de lo que parece no difícil quiero decir se parece a un gran y pesado volcán es decir que va a ser enorme pero confía en mi esa cosa se puede mover o sea que yo creo que le van a hacer de un tamaño exagerado y y ya veremos a ver ya veremos a ver que tal y luego a la izquierda del todo nos ponen dos imágenes porque esto ya sería lo que es llegar al monete es lo que nos dice la energía radiante e ígnea en particular pueden resonar en la misma frecuencia del espectro etérico y esto lo dice el forjador de aéter Arkham Drew ¿qué quiere decir? que en vez de tirar unas bolitas típicas estas que dan de luz lo que nos va a tirar directamente son bolas de fuego lo que nos están dando a entender es eso que los ataques de los behemoth van a cambiar de hecho me he saltado uno ahora lo vemos los ataques de los behemoth van a van a variar no van a ser normales sino todo va a ser enfocado al fuego vale todos los behemoth van a tener como mutaciones tipo fuego me he saltado esta de aquí arriba a la derecha aunque bueno realmente no estaba entre las islas vamos a echarle un vistacillo dice ¿armar a una aeronave ligera con cañones? claro que puedes hacerlo pero te costará en rams y maniobabilidad y esto nos lo dice el carpintero normal oratori garifar es decir podremos nos están dando a entender que podremos equipar aeronaves y pedirles que hagan ataques aéreos tendremos que hacer de alguna manera conseguir materiales o gastarnos los rams la moneda oficial de oro de downless en poder mejorar los barcos estos voladores para que puedan atacar a los behemoths ojo hay que se vienen muchísimos cambios y por último vamos a ver el último que tenemos aquí arriba a la izquierda pero no por ello menos importante el aether es imprescindible y los behemoths viven comen y respiran esas cosas eso puede crear mutaciones fisiológicas casi imposibles de anticipar bien lo que he explicado hace un momentillo que yo creo que todos los behemoths los van a enfocar a daño de fuego o a un tipo de daño de fuego es decir si lanzas cristales que luego son eléctricos pues a lo mejor en vez de electricidad lo que nos salta son bolas de fuego si nos lanzan bolitas radiantes lo que van a hacer en vez de radiantes van a ser bolitas de fuego y lo van a enfocar todo como al fuego con lo cual le da un plus a todo enorme vamos a pasar a ver al vídeo este en grande para que para que os hagáis bien a la idea de la dimensión de la sombra que tiene el behemoth darme solo un instante bien ya lo tengo aquí preparado justo para verlo así que os lo pongo en el centro en grande va a salir lo que viene a ser el personaje y se va a ir alejando la cámara y fijaros sobre todo alrededor del personaje lo voy a poner varias veces para que os fijéis bien alrededor del personaje lo que viene a ser la pedazo de sombra vale lo voy a poner una rápida y luego le echamos un vistazo ahí vemos al personaje y la pedazo de sombra enorme y nos ponen daules y nos ponía la fecha si no recuerdo 19 de marzo vale vamos a ver por partes bueno aquí sale sin el casco que sale antes en la imagen que tenemos del mapa nos sale con el casco aquí no sale sin él pero como veis la indumentaria es exactamente la misma y luego aquí el arco que hace enorme la pedazo de bestia esta y tiene como pelillos se va a ser como muy peludo por lo que se ve aquí en la imagen luego ya sabéis que todo esto puede cambiar una vez que esté dentro del juego pero básicamente es un mono enorme que yo creo que se va a comportar como los pájaros los behemoths de aéreos que van volando y demás con saltos grandes golpes pero bueno eso ya lo veremos un poco más adelante y por último os quiero enseñar esta parte de la cacería en el cual cuando estaba aquí enredando para explicaros todo me he fijado que venía un evento que pone aquí evento corriente primaveral no me lo ponía con admiración así que me he metido a ver que era y lo que nos pone es lo siguiente evento corriente primaveral el invierno se está terminando y queremos celebrar la llegada de la primavera con algo nuevo algo fresco estamos creando una cacería alternativa por tiempo limitado que les quitará a los behemoths a los behemoths de su cabeza esperamos que les guste recolectar huevos y pastorear criaturas es el evento de huevos de pascua y demás yo creo que algo así parecido el evento de corriente primaveral proporcionará nuevas recompensas canjeables con una moneda de evento de tiempo limitado en la parte superior de la lista de recompensas algo suave y esponjoso bueno pues aquí nos dejan una imagen de unos huevos con los lobillos estos que nos pone y nos da que no me acuerdo el nombre ahora exactamente y los huevos es en plan de que cuando vayamos recogiendo o yendo por la isla encontraremos supuestamente este tipo de huevos y ya veremos a ver cuando entremos en el rushgate que nos dicen exactamente no pone fecha de empiece ni cuando termina así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a meternos en el rushgate para dejar completada y coger la misión de los corazones así sabéis exactamente como se coge las corazones no perdón de la bengala del plátano y ya terminamos por completar esto ahí a tope así que vamos para adentro bueno ya estamos en el rushgate vale ya ha entrado y lo primero que vemos aquí en grande en amarillo es que tenemos un pequeño mensajito me imagino que lo que nos pondrá es lo siguiente la pregunta ardiente vale que son los contratos de rastro signos y demás con la doble banana se requiere experiencia es esto de aquí vale vamos a ver el contrato y bueno pues exactamente nos lleva a la tienda y como os he comentado tenemos las dos opciones o comprarlo directamente o canjearlo vale pone 5 días para canjearlo así que no perdáis tiempo vale yo estoy grabando esto el día 13 así que ojito con ello vale bueno pues canjeamos el gratis vale reclamamos la oferta siempre gratis ahí lo tenemos gracias por su compra perfecto y una vez que salimos de aquí lo que tenemos que ir a hacer es hablar con con la muchacha con la doctora Prigiani con la admiración morada no tiene pérdida y nos da dos tipos de misiones rastros ignios que sería recolectar 75 orbes y luego pone obtenla o vengala o sea pero yo creo que es básicamente recolecta esto está como mal gestionado mal puesto simplemente la segunda opción sería como para terminar de completarlo entrega los 75 orbes y coges la recompensa vale esto por un lado y luego tendríamos la segunda que es el contrato de apelación total que lo que hace es que caza 15 behemoth ignios inflige 25.000 de daño con granadas infernales y completa uno de los siguientes o tela vengala esto es banana que sería del anterior o completa rastros ignios que sería este y nos da la más grande mejor banana es decir y 5 fichas de recompensa suprema o sea 5 fichas supremas perdón entonces básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente completar la misión anterior y completar esta y nos darán dos iconos dos bengalas perdón una más pequeña y otra mucha más grande y eso sería la misión que nos dan junto con su oferta y demás para conseguirlo y yo diría que hasta aquí ahora mismo ya está todo porque con con el evento de primaveral a ver si en el momento lo del evento primaveral este que hemos leído simplemente es información y aún no lo han implementado yo creo que seguramente venga con el cambio incluso que nos lo metan todo un poco junto o habrá que meterse en alguna partida y verlo vamos a comprobarlo bueno he estado probándolo he estado buscándolo no he encontrado nada así que actualmente no está implementado en el juego seguramente lo saquen ya el día 19 así que esto es todo lo que hay actualmente hasta ahora hay que esperar al día 19 para que traer mucho más contenido y bueno nada más espero que os haya gustado y en el próximo nos vemos adiós chao 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 chao